Hola, mi nombre es Minosca Díaz Mila de la Roca, los invito cordialmente a participar en el seminario virtual de la red de posgrados CLACSO, crisis epistemológica de la modernidad y el eurocentrismo, las miradas desde el sur. En el desarrollo de este seminario me estará acompañando a la profesora Nelly Prigorián y que junto con mi persona estaremos al frente del equipo que llevará adelante este seminario. El seminario se concibe o ha sido concebido como un espacio de indagación, de reflexión y análisis crítico acerca de las diversas posturas epistemológicas que han surgido a lo largo del siglo XX y del siglo XXI en el mundo occidental. Se adentra en aquellas otras posturas epistemológicas emergentes que convoca una epistemología del sur para poder comprender desde nuestras propias claves interpretativas los procesos políticos, económicos, sociales y ecológicos que nos convocan como latinoamericanos. Y dentro de la perspectiva, obviamente, de una ciencia social autóctona, independiente. De manera pues que este seminario, concebido de esta forma, pretende, además de valorar esas posturas epistemológicas, evidentemente también brindar ciertas herramientas teóricas conceptuales para aquellos investigadores que, inmersos en un proceso de investigación, deben cuestionarse y pensar y conflictuar y indagar sus propios modos de generar conocimiento. De manera que los invito nuevamente a participar de este seminario. El seminario requiere de un lector voraz, una persona crítica y que se conflictúe en sus propios modos de producir conocimiento. Gracias.